Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Espero que estéis muy bien y seguro que mejor que yo, pero vamos, esto no hace falta ni demostrarlo. Aquí el movimiento, como podéis ver, se demuestra andando. Bien, sin ir más lejos, vamos hoy a meternos otra vez, ya que nos metemos en plena Semana Santa, pues no vamos a meternos en vídeos muy técnicos, sino que vamos a meternos en lo que ya comenté en alguna ocasión, y es continuar con este Doom, que es de Ultimate Doom. Primero de todo, permitidme que me aparte, porque con un CDGA malo que haya ya es más que suficiente. Imaginaos aquí un montón de CDGA hasta el infinito, esto puede ser, vamos, catastrófico. Como os decía, ahora sí que ya tenemos ya el fondo de pantalla al uso que tengo en este KDN On, que de momento es más PC normal que PC de pruebas. Dado que me temo que voy a estar una temporada aquí, más que dada para temas de YouTube, para temas si tengo que entrar con vosotros en alguna sala Jitsi, etc. Dado que se demostró perfectamente el sábado pasado que el ordenador viejo, de momento solo sirve para mi producción musical y a duras penas. Habrá que empezar a hacer algún pensamiento. Bueno, como os decía, The Ultimate Doom es lo que vamos a probar ahora. Esto es una versión de Doom que creo que salió en el 95, pero de hecho tiene una particularidad, y por eso estoy recordando, caray, cómo es que no tengo un Doom normal, un Doom 1, para entendernos, porque primero instale el Doom 2. Bueno, en principio hay muchas explicaciones para eso. La primera, pues que eso tiene tanto tiempo que, como hago las cosas así a pelo, y sin, digamos, guión, como ya habéis visto muchas veces, pues es muy normal que la información esté como perdida en el limbo. Y aquí, en las explicaciones, sobre todo en la parte de español que tengo aquí en la caja, me ha hecho abrir la memoria. The Ultimate Doom te proporciona una experiencia muy distinta de la que has tenido hasta ahora. Incluye los tres originales episodios del juego más evolucionante y fantástico que se ha hecho nunca. Ahí está el kit de la cuestión, digo, ¿cómo es? Pero si yo tenía el Doom original. Y es que cuando salió esta versión, que primero pues lo tenía, creo que, como todo el mundo, tenía la versión Shadeware, y me acuerdo que cuando salió esto, que por cierto, yo no me atrevo a pronunciarlo, aquí ya lo tengo aquí puesto, y vamos a ver cómo se pronuncia. Thy flesh consumed. Algo así de Thy flesh consumed. Bien, tu carne consumida. Es esta versión de Doom, como podéis ver aquí. Pero, ¿cuál es el secreto? Pues, como os decía, en la versión original, dado que aquí están los tres episodios originales del juego, esto supone, pues, como dice aquí, 27 niveles de juego apocalíptico para desafiar incluso al jugador más impasible. Pero esto es sólo el entrante. Además, si eres lo suficientemente duro, puedes recoger el guante y aceptar el desafío de un episodio completamente nuevo, que se pronuncia Thy flesh consumed. Y aquí la traducción en español pone huesa carne consumida en lo más castizo cervantino de la época de Don Quijote. Este español de aquí. Bien, sigamos. Los diabólicos genios de Ide han rebuscado en sus retorcidas mentes para presentarte a una experiencia completamente nueva con Doom. Nueve niveles nuevos, cuya acción es lo más tortuosa, retorcida y brutal que te puedas imaginar. ¿Podrás superar el desafío? Vamos a ver, estamos hablando... Aquí hay un copyright del año 93. Me imagino que como están los primeros niveles de Doom eran del 93, pues... Pero aquí tenemos otro copyright, no sé si relacionado con otros temas, como puede ser el packaging, y pone que es del año 95. 95 es igual. Digamos que de una versión de una versión a otra, pues poco nos apartamos. Como veis, como veis lleva incluido en Shareware lo que sería Heretic, que Heretic ya lo comentamos en vídeos anteriores dentro de Reliquias del pasado. Es la versión anterior de Exen, que es la que probamos últimamente. Aquí tenemos el CD original, como podéis ver. Y vamos a ver si... brillo esa parte de la iluminación tan indecente que tengo por aquí. Vale, perfecto. Aquí lo podéis ver. The Ultimate Doom. De... De... No. Thy flesh consumed. Eso. Aquí como podemos ver, el copyright es del año 95. O sea que está en consonancia con el Exen y con el Doom 2 que probamos en las Reliquias del pasado anteriores. Lleva también un hermoso libro que tiempos aquellos. Hoy en día, como no haya algún juego que normalmente... Pero que vienen en línea, como no te lo bajes un manual en PDF, pero estas Reliquias del pasado las encontraremos a faltar. Bien. ¿Por qué estoy guardando el CD? Y dice, caray, instálalo, ¿no? Vamos a ver qué hay. Bien. De aquí ya nos vamos a ir. Ya no voy a pronunciar más. Thy flesh consumed. Porque si lo pronuncio yo, pues me cierran el canal por mal hablado. En fin. Vamos a lo que íbamos. El plasma este de KDE Neon es maravilloso. Puede peligrar un Linux Mint en el futuro PC. No quiero adelantarme. Bien. Aquí tenemos nuestra carpeta de 2. Y ya os he avanzado creando una imagen ISO de este disco de aquí. Yo ahora ya me voy a hacer más pequeño, pero primero voy a girar la imagen de manera que me gusta más así en plan espejo. Esto es mi mano izquierda. Y de alguna manera quedó más natural para ver todo lo que tenemos aquí. Esto ya lo hacemos un poquito más pequeño y luego si nos molesta pues lo quitaremos. Si hacemos aquí un clic se nos pone la ruta en otro tipo de digamos de visión y como veis pues el famoso Home en este caso mi carpeta personal Sedega 2. Aunque haya cambiado de distro como os dije que acostumbro a tener a tener una especie entre cometas de Home que no es correcto. Es una partición que siempre tengo aparte en un disco que tiene en un SSD mejor dicho que tiene que tiene escasa capacidad y lo estoy aprovechando en este ordenador pues para no tener que andar repitiendo muchas personalizaciones de instalaciones dado que esto se va guardando ahí. Por cierto es ese disco que se llama seguridad que estáis viendo aquí pues este es este SSD del que estoy hablando. Una vez tenemos la ruta pues que había que hacer. Aquí ya podemos cerrar y ahora nos vamos aquí lo tengo instalado en juegos el 2box-X ahí lo tenemos y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vídeo recordemos aspect ratio todos estos juegos antiguos era 4 era 4x3 que es esto de aquí ya lo tenemos marcado y aquí no estoy seguro y no y he cerrado ahora el traductor pero es fit to aspect ratio creo que de alguna manera lo fijamos. Ahora tenemos fijado aquí un 4x3 pero la pantalla sigue siendo muy pequeñita que había que hacer para hacer la pantalla más grande es F12 más F y ya estamos y encima pues me ha capturado la pantalla el ratón me ha capturado el ratón y para descapturar el ratón veis yo no puedo ir ni a OBS ni tocar nada bueno es igual ya lo haremos más tarde vamos por faena que teníamos que hacer a continuación pues muy fácil primero es el teclado ponerlo al menos en el idioma que nos concierne dado que si no cuando busquemos los dos puntos que os recuerdo en sistema MS2 los dos puntos para sobre todo cambiar de disco son primordiales y la orden o comando era KB SP de Spain y el 850 ya lo tenemos y ahora a ver si es verdad la ñ tiene que estar en la ñ perfecto y si le damos Enter nos dará un error BAT COMMAND para pasarnos a montar el disco era MOUNT P barra inclinada hacia la derecha OM SEDEGA 2 si es verdad ahora lo vamos a ver y ahora hacemos hundir y aquí tenemos como podéis ver la DOM2 que es de la otra vez que ya la probamos abajo del todo EXEN-1 que ya la probamos también y hoy vamos a instalar DOM-SE que es la ISO y ahora voy a recuperar el ratón y para recuperar el ratón que lo tengo capturado os recuerdo en esta pantalla es con CTRL-F10 ya lo tenemos fuera el ratón y ahora estoy aquí mirando un comando era IMG MOUNT vamos a crear la unidad D ahora por lo tanto le diremos de dos puntos y aquí y aquí sería DOM guión bajo ese punto ISO espacio menos T espacio ISO vamos a ver y ahora nos dice aquí que hay un drive D montado en toda esta ruta HOM SEDEGA 2 DOM S ISO y ahora vamos a cambiarlos y aquí estamos os recuerdo que tenemos perfectamente montados un disco C con esta ruta y una disquetera virtual D en ese caso un CD-ROM porque hemos montado esta ISO y ahora vamos a entrar a ver si tenemos el comando de instalación de este juego aquí como podéis ver hay un installbat y es eso lo que tenemos que escribir aquí y encima de installbat hay el directorio heretic y aquí dentro estoy seguro que debe haber otro installbat para instalar heretic pero esto lo dejo para un próximo vídeo aquí que hay que poner pues install punto bat y allá vamos quiere por ejemplo donde quiere meter este este juego pues en el C escribo C y ya ya se ha agarrado pues este directorio que está montado además no vamos a tener problema se va a crear este directorio con el nombre también DOM guión bajo S aquí es Enter y es voy a pausar la grabación porque va a estarse un rato de narices metiendo los famositos puntos sobre todo de los puntos W LVAD como veis él a su rollo aquí va soltando puntitos no sé si llegará más abajo no me acuerdo y esto de aquí LHA recuerdo que era una especie de descompresor como podía ser el ZIP o el RAR pero imaginaos está un copyright del año 1991 de un tal Yoshi y me suena que no solamente era para este tipo de juegos sino que te lo encontrabas en otros archivos comprimidos sobre todo comerciales recuerdo haberme encontrado con este descompresor ya automático ya estaba así configurado en los archivos .bat que por cierto los podías editar tú estos archivos o crearlos y con un editor de texto pero mira ya tenemos por aquí el resto de la instalación ya no pauso el vídeo y vamos a entrar directamente en la instalación y vamos a buscar aquí de momento me ha vuelto a capturar el ratón y vamos a escoger teclado más el ratón enter aceptar vamos a simular una sound blaster que es la que me sale como veis aquí por defecto y esto es para bueno esto es exactamente la tarjeta de música en general porque ahora vienen los puertos portadres 220 seleccionar también otro dispositivo para los sonidos FX que también vamos a decirle por defecto vamos a dejar esta que es la sound blaster y por cierto tuve un par de sound blaster en su época aquí otro puerto seleccionar dirección de puerto pues 220 estoy dejando los efectos y seleccionar el IRQ que esto también era un tema se ve muy propio del MS2 y creo que esto lo heredó Windows también no estoy seguro si en Linux tenemos IRQs creo que eran las interrupciones del sistema algo así aceptar aquí seleccionar los canales de MA pues me pone el 1 por defecto pues aceptamos número de sonidos FX para supongo para mezclar pues 3 pues 3 se me quedan salvar parámetros y launch DOOM lanzar DOOM que va a pasar ahora pues que nos va a quedar como todos los juegos unos FX y una música altísima y es lo primero que voy a mirar de arreglar bien vamos a ver opciones de momento la pantallita un poquito más grande y aquí sonidos del FX lo vamos a dejar así y creo por lo que estoy viendo en OBS que la música es correcta también bien escape vamos a mirar este tema que nos pone aquí de de los niveles el New Game exactamente aquí lo que tenéis los famosos Knee Deep in the Dead The Shores of Hell el Inferno que ya íbamos directamente al Inferno y aquí está el nuevo que es este que no voy a pronunciar ya lo estáis viendo aquí que le dabas aquí y aquí pues también tiene pues los niveles de dificultad vamos a meternos en la cabilla en medio el Heart Me Plenty si se pronuncia así y aquí tenemos como veis la pixelización y sobre todo en estos monitores que tenemos ahora es horrible y esto sería estos niveles nuevos que nos trae esta caja de de O'Multimate dejadme hacer un truco a ver I D D Q D perfecto estamos en modo Dios y por lo tanto vamos a intentar ver algo de este nivel sin miedo a que nos atosiguen mucho y así poder ver algo de este nivel pixelización vuelvo a repetir horrible muy horrible es una manera de jugar muy indecente de cara a estos pobres diablos pero para nosotros pues ya veis no hace falta ni pasearnos con el botiquín aquí con la tecla espaciadora habríamos algo o no no lo sé veis aquí se ha vuelto a ir no lo sé aquí necesitábamos una llave como dice en lo de arriba recuerdo que comentamos en el directo del sábado que ya adelanté un poco por menores de de este doom y y es que había unos trucos unos watts en que creo que lo comentamos con el señor que no vi en que había un watt que convertías todos estos sonidos los convertías en sonidos con la voz de chiquito de la calzada y bueno eran unas tardes de partirse el culo además pues de jugar cuando se moría uno de estos pues lo más manido era que te contestase mientras caía muerto me cago en tus muelas muy típico de chiquito de la calzada aquí necesitamos la llave azul y por aquí abajo pues caías en el ácido pero como estamos aquí bastante modo dios como estáis viendo pues no nos está pasando absolutamente nada aquí cogemos la ametralladora de barril ya tenemos creo que es la llave la llave amarilla no me hagáis mucho caso porque además de faringitis crónica pues daltonico alguien da más lo que sí que voy a hacer es una cosa aquí podemos subir bueno la misma onda expansiva nos ha tirado no sé si por aquí se podía subir pero sí que voy a hacer una cosa y es escape nos vamos a new game y vamos a ver y ya os os ya os lo confirmo antes de entrar esto que no vamos a entrar ahora es el doom original vamos a dejarlo también en harmy plenty perdonad mi mal inglés típico verdad la música esta es bueno qué tiempos qué recuerdos vamos a hacer una cosa y de de u d ahí lo tenemos como le han cambiado los ojos al señor de abajo estamos en en modo en modo dios y como veis no nos afectan ni las explosiones y podemos pegarle un vistazo a esto pues de una manera un poco más tranquila pero quién no se quién se ha olvidado de este nivel quién se ha olvidado de este nivel wow y aunque ha pasado mucho el tiempo se me ha puesto la adrenalina bastante alta incluso creía que estaría más oxidado pero no y efectivamente no tuve un joystick hace mucho tiempo pero como podemos ver aquí ni ni falta que hace barra espaciadora aquí creo que no hay nada más ya y a ver es la típica pantalla de toma un poco aquí de banderillas picantes y a ver si el exit salida será típico ya veréis exacto aquí tenéis los kills 100% lo dudo ítems 37% secretos 0% esto era creo no recuerdo quién lo comentó últimamente que nos enseñó este doom también pero esto en el juego no influye para nada ni vas a tener ni ni más ni menos vidas y aquí pues este era típico también este este es el doom original no voy a regresar ya al a tu carne consumida dado dado que hemos visto que sencillamente añadía estos niveles nuevos a lo que aquí ya conocemos ya habéis visto que se añade en el menú veis aquí lo veis son estos nueve niveles que no se explica no se explica en la caja vamos a ver yo voy a ir saliendo de aquí kit game porque si no se me va a mezclar la música con la voz y los arranques de todo son apoteósicos y en fin ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es volver a rescatar el ratón para poder yo apagar OBS y para el ratón era F12 con F bien aquí lo tenemos ya tengo el ratón encima bueno no es que haya recuperado el ratón he vuelto a recuperar lo que es el tamaño de pantalla pequeñito de inicio del juego que es con F12 más F la captura de ratón o volverlo a recuperar es control F10 y bien amigos amigas aquí tenemos otra otra versión más con más niveles de momento Doom 2 Exen Doom original Doom tu carne consumida con los ordenadores estos un poco antiguos pues lógicamente no me voy a a meter con juegos más modernos pero ya digo se vienen se vienen nuevos horizontes en el tema hardware lo mismo que hemos hecho con el auricular los AKG que los tengo en el otro ordenador para para editar el audio aquí pues no iba a tirarlos los viejos Shure y se han quedado pues aquí de momento porque aquí no edito para escuchar música mi voz monitorizarme como estoy haciendo ahora pues no hay ningún problema aquí lo dejo muchísimas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo pasarlo bien si celebráis esta semana santa pues que la celebréis con toda vuestra familia con vuestros seres queridos y seguramente pues yo miraré de adelantar también tema musical nos falta una y es la cañera la que se viene ahora y con eso cerraré ya la suite para el gato difunto muchísimas gracias repito hasta pronto pasarlo bien y muchísima salud para todo el mundo hasta luego que se han quedado con vuestros